Cruz Roja Española y el Ministerio del Interior mantienen desde 2007 una estrecha colaboración para hacer frente a las nuevas realidades de seguridad y sus efectos sociales y humanitarios. Al objeto de potenciar esta colaboración y de incorporar nuevas áreas de actividad a la misma, el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, y el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de seguridad de las personas mayores. La Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior y, por tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que llevan a cabo una labor magnífica, como todo el mundo sabe y aprecia, y que en muchos casos se encuentran con personas en situaciones realmente, yo diría, de vulnerabilidad. Y es ahí donde la labor que ha realizado Cruz Roja Española, que nosotros no solo agradecemos y valoramos, sino que resulta absolutamente imprescindible y por eso hemos querido siempre potenciar, pues juega un papel importantísimo. Este convenio incluye una serie de medidas destinadas a mejorar la seguridad de las personas mayores. Se van a realizar charlas informativas sobre seguridad para personas mayores en las sedes de Cruz Roja Española u otros lugares habilitados. Asimismo, a través de las distintas herramientas de las que dispone Cruz Roja, se establecerán mecanismos de comunicación y colaboración con el entorno de este colectivo para trasladarles información sobre problemas de seguridad. Por último, se va a colaborar en la formación y orientación de los miembros de Cruz Roja para que identifiquen pautas y tendencias delictivas que pueden incidir en el maltrato a las personas mayores. Las personas mayores es uno de los colectivos más representativos de nuestra organización y nuestra preocupación siempre es, por un lado, el mejorar sus condiciones de vida, el que gocen de una mayor seguridad, el que tengan un envejecimiento seguro y saludable. Por eso, me parece que el paso que damos hoy de avanzar un poco más en ese convenio marco que teníamos desde el año 2007, pues nos parece muy importante. Con la firma de este convenio, Cruz Roja da un paso más en su compromiso con las personas mayores. La institución cuenta con una serie de programas a través de los cuales se pretende prevenir la dependencia, atajar el aislamiento social e intentar el mantenimiento de la persona en su entorno. La institución cuenta con una serie de programas a través de los colectivos de la comunidad.